En el 2014, Juan Ramón Falla logró por cuarto año consecutivo ganar esta competencia de campo traviesa. Este vecino de Holanda, Buenos Aires, de Punta Arenas, junto con sus hermanos, conquistan año con año la cima más alta del país. Pero este 2015 hay atletas que esperan llegar para quitarles ese trono. Se trata del joven atleta de Santa María de Dota, Abraham Serrano, quien en últimas competencias logró el primer lugar. También está la participación de la chilena Verónica Bravo, quien recientemente ganó una ultramaratón. Y además el generaleño Juan Carlos Céspedes, quien es un destacado corredor tanto afuera como dentro de nuestro país. Podemos esperar en la carrera en sí una competencia, valga la redundancia, muy competitiva. Porque este año van a haber corredores y corredoras que vienen a pelear los primeros lugares. Pues vienen, ya ellos conocen de lo que han sido los fallas y lo que es la parte indígena, que son los que han tenido en la parte de damas. Y vienen a pelearle a estos que tienen varios años de estar en los primeros lugares, a destronarlos. La edición número 27 de esta carrera será el sábado 28 de febrero y la salida es a las 7 de la mañana. Es posible porque la comunidad es una comunidad que quiere una buena organización y las distintas asociaciones de desarrollo nombran un comité organizador que recae en algunas personas que inclusive no somos ni de San Gerardo, que son los que llevamos el peso de la carrera con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas. Para esta ocasión, la comisión organizadora decidió dedicarle la carrera a Copeagri RL y a Saray Castro, quien es la gerente de información de la cooperativa, quien tiene muchos años de colaborar en la competencia con los datos. Por años ha llevado ese trabajo con un grupo de compañeros, pero ella es la que lleva la voz cantante. Y por ejemplo, el año pasado, un organizador de la famosa Copa de Café nos manifestó que la organización y el cómputo que nosotros tenemos, los datos estadísticos de esta carrera, no los tiene ninguna otra carrera en Costa Rica ni ninguna otra organización, porque nosotros le podemos decir desde el año 89 todos los datos de los corredores hasta este año con todo lo que quieran. Ahora será a esperar la competencia para conocer si los fallos se mantendrán como dueños del chirripó o si algún atleta podrá ganarles la supremacía.